La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 13 de los Hechos de los Apóstoles. Contiene una segunda porción del discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia queda en la actual Turquía. Allí el apóstol Pablo, después de hacer un recuento de las promesas que Dios había hecho a nuestros padres en el Antiguo Testamento, da un paso más y dice que esas promesas se cumplen en Cristo, concretamente que se cumplen a través de la resurrección de Cristo. Yo creo que esta es una afirmación que no resultó tan fácil de recibir para aquellos hombres. Descubrir de qué manera se cumplen las promesas de Dios en la resurrección de Jesucristo no es algo tan obvio. Porque, ¿en qué estarían pensando ellos cuando se hablaba de las promesas de Dios? Seguramente estaban pensando en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Le prometió una tierra, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Le prometió un hijo, le prometió precisamente esa descendencia. Y por eso vino después Isaac. Y le prometió también una relación especial con él. Una relación especial entre Dios y Abraham. Bueno, esta última parte de lo que le dice Dios a Abraham tiene mucho que ver con la resurrección de Cristo. Porque efectivamente, el resucitado dice a los apóstoles, según el capítulo número 28 de San Mateo, les dice, ir y evangelizar a todas las naciones. Evidentemente, ahí hay una bendición que se expande. Ahí hay una ola. Ahí hay una ola maravillosa de bendición que llega a los distintos pueblos. Pero la otra parte, la parte de la tierra y la parte de la descendencia, no es tan fácil de digerir. Excepto cuando uno empieza a darse cuenta que el modo de descendencia no iba a ser necesariamente a través de la carne y la sangre. De hecho, Abraham entra en una relación peculiar, en una relación única con Dios, claramente no por la carne y por la sangre, sino por la fe. Este es un hecho que destaca mucho el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas. Que el primero que tiene una relación única con Dios es Abraham. Y no la tiene en razón de la circuncisión, ni en razón de la carne y la sangre, sino en razón de la fe. Entonces, el principio operativo que introdujo Abraham en esa unión, en esa alianza con Dios, fue la fe. Y ese principio operativo que supone una donación, una entrega completa de Abraham al plan de Dios, esa fe no se ha agotado porque Abraham haya tenido fe. Por supuesto que no. Quiere decir que nosotros somos llamados también a participar de esa misma riqueza. Y según el argumento de San Pablo, que por supuesto es el que nosotros los cristianos creemos, es a través de esa donación de fe. Es a través de ese regalo de la fe como se multiplica la descendencia de Abraham. Porque la descendencia, según la carne y la sangre, es numéricamente muy pequeña. Entonces, la gran descendencia de Abraham no viene únicamente por el engendrar hijos. La gran descendencia de Abraham viene por acoger en fe el amor de Dios, que ciertamente se ha manifestado en la cruz y la resurrección de Cristo. O sea que sí, en Cristo se cumple el tema de la descendencia, pero se cumple de un modo que era inesperado, que no era fácil de comprender, que no era obvio. Lo mismo sucede con el tema de la tierra. Porque claro, lo primero que tenían que pensar aquellos judíos es que se trataba simplemente de los kilómetros cuadrados que quedan más o menos donde está hoy el Estado de Israel. Pero resulta que esa tierra nueva que Dios le da a Abraham, pues es la que tiene que ver con la renovación de todas las cosas. Porque nosotros rompimos nuestra relación con el universo material, con el mundo físico, rompimos esa relación en el orden que Dios había querido a través del pecado. Cuando llega Cristo como Señor de nuestras vidas, se restaura, se reconstruye, se recompone esa relación en las proporciones que Dios quiere. O sea que sí, se cumple esa promesa sobre la tierra, pero se cumple de una manera que no era la que estaba esperando seguramente el judaísmo. Estas reflexiones hay que hacerlas para descubrir lo que había, lo que palpitaba en el corazón de San Pablo. Pero sobre todo para descubrir cómo en su infinita sabiduría Dios iba realmente conduciendo a su pueblo e iba conduciendo a todos los pueblos de la tierra. Para que a los pies de Cristo y en el corazón de Cristo pudiéramos reconocernos todos hermanos y todos deudores de un mismo amor.